¡Estos son 5 huevos más únicos y extraños del mundo! Número 5. Huevos de codorniz. Este tipo de huevos no deben ser tan extraños para ustedes, ya que donde venden huevos de gallina podrás comprar también huevos de codorniz. Este pequeño animal lo pueden criar en granjas al igual que a las gallinas, y también ponen huevos con frecuencia similar a estas. Pero estos huevos moteados se esconden mucho más que su apariencia. Dentro de ellos, el contenido nutricional que nos podemos encontrar es sumamente excepcional, ya que es mucho más sano comerse 6 huevos de codorniz que uno de gallina. Y es que aunque solo comamos un huevo de gallina, en él podemos encontrar 72 calorías, aunque solo sea uno, mientras que los de codorniz solo contienen 14 calorías. Son más pequeños, pero mucho más saludables. Número 4. Huevos de faisán. Este es uno de los huevos más alusivos del reino animal, ya que son extremadamente difíciles de encontrar, ya que los faisanes tienden a esconder sus huevos mejor que muchas otras aves. Además que también aplican una técnica de supervivencia muy extraña y fascinante también, la cual consiste en poner sus huevos en nidos de otras especies de aves, las cuales los cuidan mejor que ellos mismos, y así aseguran la supervivencia de ellos. Por lo cual es muy difícil el poder encontrar huevos de esta especie, a menos que vayas a una granja donde los crían bajo las condiciones controladas. Sus huevos son todo un manjar codiciado. Quienes los han probado dicen que su sabor es mucho mejor que el de los de las gallinas. Número 3. Huevo de avestruz. Les apuesto que más de uno estaba pensando que en esta lista no iba a poder estar completa si no aparecía el huevo del ave más grande del mundo. Y claro que también ponen los huevos más grandes del mundo. Cada huevo de este espécimen equivale a unos 24 huevos de gallina, por lo cual con solo uno de estos puedes darle de comer a 10 personas sin ningún problema. Cada uno de estos enormes huevos contiene 2000 calorías, por lo cual no es nada recomendable que te los comas tú solito. Otra casualidad es que su sabor es muy similar, para no decir igual al de las gallinas. Número 2. El zorzal robin. Esta pequeña ave es muy carismática y su elegante plumaje naranja intenso es algo que la hace muy llamativa. Pero además su canto es uno de los más fáciles que pueden ser reconocidos entre las aves americanas. Pero lo que hace más interesante a este pajarito son el color de sus huevos, ya que tienen un hermoso tono azul claro que brilla intensamente entre los tonos tierra de su nido. Este es uno de los colores más extraños de huevos que existen en la naturaleza. Teorías dicen que este color se debe a que para poder proteger a los polluelos de los rayos ultravioletas del sol, ellos necesitan ese gran color. Sin embargo, aún no está nada confirmado este hecho. Número 1. Huevos negros. No han escuchado mal, sí existen los huevos negros. Muchas personas pensaron que este huevo provenía de la gallina Ayan Senami, ya que esta gallina tiene un pelaje y una piel completamente negra, por lo cual la gente estaba sumamente convencida de que estos huevos eran de ellos. Sin embargo, la realidad es muy diferente, ya que el origen de estos huevos proviene de Owakudani, a unos 80 kilómetros de Tokio en donde miles de japoneses asisten para comerse uno de estos huevos, ya que por cada uno que se consuman tendrán 7 años más de vida. Y este color negro se produce ya que son huevos servidos en vapores con altos contenidos de sulfuro, lo cual les dará esta coloración negra mate. ¡Suscríbete!